Hoy es un día triste, un día triste para muchas familias españolas. Hoy es el día en el que se culmina un ataque a la libertad que no ha empezado con la ley CELA, sino que vienes hace muchos años. Ya han sido demasiados años de tolerancia ante los ataques que ha venido propiciando la izquierda y el nacionalismo contra la educación, contra la libertad de las familias para educar a sus hijos según sus criterios. No se quiso combatir la cesión de educación a las comunidades autónomas, no se quiso combatir la inversión lingüística, y no solo en las comunidades autónomas nacionalistas, sino otras como Galicia o Baleares o Valencia. No se quiso discutir el adoctrinamiento de las aulas, de las que somos los que llevamos denunciando mucho tiempo. No se quiso frenar el adoctrinamiento con instrumentos como el control parental. No se quiso hacer oposición a este gobierno cuando ha ido cercenando las libertades de los españoles en tantos aspectos. No se quiso hacer una moción de censura a este gobierno. Y hoy, muchos de los que son corresponsables de la situación en la que nos encontramos, algunos, incluso que gobiernan en comunidades donde se ponen en práctica exactamente las mismas medidas que están criticando a Benzela, hoy pretenden protestar contra esta ley. Pues bien, en Vox lo tenemos claro. En Vox hemos dicho que recurriremos a esta ley ante el Tribunal Constitucional y hemos dicho que cuando openda a nosotros, revertiremos esta ley para poner en práctica una ley que de verdad sirva a conjuntos españoles. La educación es el auténtico accesorio social. Los países que más se han desarrollado en los últimos 50 años, da igual que uno mire Asia, o los casos como Singapur, o Corea del Sur, o Taiwán, o Europa, como Finlandia, o América Latina, como Chile, son aquellos países donde la educación ha sido un instrumento de crecimiento. Y ha sido auténtico ingrediente para la mejor materia prima de una nación, que son precisamente sus nacionales. En España tenemos una gran materia prima, que son los españoles, que se merecen una educación de calidad y de libertad. Y no se merecen este ataque al español, este ataque a la educación concertada, este ataque a la educación diferenciada y, por supuesto, casi lo más dramático de todo este ataque a la educación especial, en la que niños que tienen verdaderas necesidades especiales, niños que no se pueden integrar en la educación ordinaria, van a ver cómo vacían sus escuelas de educación especial con sus profesores de educación especial, para intentar desmeter e integrar en clases donde no se pueden integrar, porque desgraciadamente no tienen la capacidad de hacerlo. Por eso reiteramos que Vox recurrirá a esta ley en todos sus aspectos, al Tribunal Constitucional y la revertirá, poniendo en práctica una ley, una auténtica ley de educación, que eduque a los españoles en igualdad y en libertad, y que les dé una auténtica herramienta, un instrumento de crecimiento para el futuro, como es una buena educación. Gracias.